en el programa número ochenta. En esta nueva plataforma de YouTube y agradecido por su apoyo constantemente, muchísimas gracias por todo ese amor y ese cariño que nos han prestado ustedes todo el tiempo, así que gracias, agradecidos de verdad, verdad, por compartirlo. Hoy es viernes, hoy es viernes, yo no lo consigo, pero bueno, será otro día. Bueno, amigas, amigos, ustedes en nuestras redes sociales, arroba de noticias veinticuatro, en el Instagram, en Telegram, en Twitter, y por supuesto, nuestro portal de noticias veinticuatro punto com. Además tenemos el Facebook, Mickey González, también nos pueden buscar por allí. Sí, dentro de todo eso, el teléfono cero cuatro veinticuatro ocho nueve cuatro ocho nueve doce, participan con nosotros en el programa, y agradecerles de verdad, de esta manera, el apoyo y el amor que siempre nos brindan, y por supuesto, a la gente de Inversiones Genes Arete, que está ahí siempre pendiente del programa. Recuerda que tienes grandes ofertas que ustedes pueden conseguir, los que están cerca, en la florista, Nueva Cumaná, todo ese sector, los chaguaramos, el sector también que puede ser cancamure, todo eso se puede dar una vueltica por la calle principal de Los Cocos, ahí está Inversiones Genesaret. Y si van de parte del programa, muchísimo mejor. También es el presidente Faragua, su mano amiga. En momentos difíciles, se los recomiendo, dígale a su patrón, vamos a reunir dos, tres empresas, porque son los requisitos importantes, la cantidad para que pueda tener mayor accesibilidad el trabajador de tener una prevención de seguro funerario, que es muy importante en estos tiempos. Bueno, porque ustedes, una que dice, la vigente del Valle, tú pagas 30 millones mensuales, y sube todo el tiempo, dependiendo del dólar, sigue subiendo. ¿Y cómo ganas tú, si tú lo ganas un sueldo, si eres profesional, y estás en una empresa y ganas 20 millones, 15 millones? ¿Cómo lo haces? Y para comer. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles de... Por eso les recomiendo a la gente que tiene que ver con la prevención futeraria, con CERPRE Faragua. Bueno, vamos a comenzar el programa. Por cierto, lamentablemente, ayer el equipo de Venezuela, la selección minutito, perdió en la altura de La Paz, tres goles por una. Nos ganó un cubanés, así que por lo menos nos da satisfacción que nos ganó alguien de aquí, de esta tierra, de esta tierra sucrense. César Farías, seleccionador del equipo de Bolivia. Lamentablemente, en estas situaciones que está pasando Venezuela, y esto lo digo con mucha franqueza, y no es por, voy a justificar el triunfo o una clasificación para Qatar 2022, 2022. No, yo lo digo en el sentido que los gobiernos, cualquier gobierno no se tiene que estar metiendo en los deportes. Menos este, porque este es donde se ha metido, pues, lo que ha llevado es tragedia, miseria, incertidumbre, todo lo negativo posible. Recientemente se llevó a cabo la elección de la Federación de Fútbol de Venezuela, ganó Jiménez, pero en la directiva está Pedro Infantes. Igual que el viejo profesional ha bajado de calidad, también hay franquicias como Magallanes, como los Tigres de Aragua, que son patrimonio, ¿de quién? Patrimonio de los bolivorgueses, de esta oportunidad, de esta gente que nos ha hecho desastre. Pero bueno, la calidad de los jugadores venezolanos está ahí presente, no jugó Salomón Rondón, no jugó Jenker Herrera, no jugó Machís, bueno, la crema no jugó. Vamos a ver, pues, el próximo partido pueda lograr una victoria, que es urgente que gane en su casa Venezuela. Pasando a otro tema y que sigue duro y de verdad, en este programa hoy es de reflexiones. El próximo lunes, si Dios quiera, vamos a tener invitado a Ramiro Gómez. Ramiro, no sé si se va a lanzar a la alcaldía, va a ser candidato, pero bueno, eso lo hablaremos el lunes con él. Así que pendiente el lunes a las 8 por tu canal de YouTube, vas a ver a Ramiro Gómez. Y veremos qué nos dice de si se lanza el ruedo o no se lanza. La situación de las bombonas de gas, situación difícil, que en muchas partes no llega. Que en los Chaimas se perdieron más de 60 bombonas. El TACAL sigue protestando todos los días porque no lo atienden. Un gobernador que se hace la vista gorda, un gobernador que está en campaña, aunque esa campaña se la pasa hablando a que va a regalar esto que tiene tanto campo soberano que esto. Ahora, en el último año, señor gobernador, si usted lo que ha hecho, según la fuente que tenemos, ha destruido hasta su mismo partido. Ahora, ¿cómo quiere usted resarcir todo el daño que ha hecho, que se ha creído dueño de este Estado? Que toma todos los días los medios xenoflexos que hay en este Estado para transmitirle su propaganda política sin ningún costo. Entonces, esto no es así sencillo, señor gobernador. Como lo dijo en la conversación que estuvo, que me mandó el video mi amigo Telemaco Figueroa, que no lo hemos podido poner de acuerdo para tenerlo, bueno, que se vaya para otro lado. Pero aquí no lo quiere nadie. Aquí se manejan varios, veloz, del interior del Estado. Se está manejando, como les dije, Laya, ministro de Pesca, Eric Mago, también. Se está manejando, veremos si la próxima semana podemos tener contacto con él. Bueno, y, pero, el rechazo es fuerte, ¿no? El rechazo que tiene el señor gobernador. ¿Por qué? Tú no puedes estar sembrando ventoleras, chaparrones, tragedia, ¿para qué vas a recibir? Vas a recibir bonito, ¿no? Te la creíste, de que eras lo mejor para el Estado Sucre, y es mentira. Entonces, esto no tiene nada que ver con esta situación que está pasando. Al todo lo contrario, fíjate tú, María Elisa Chirinos, del chavismo, pero ella encaja muy bien en otro sector, en el sector independiente de este país, de esta ciudad. Ojalá que no la tranque y pueda ser ella, porque está la Facio, ¡guau! Mala sangre, dice la gente que la conoce a la señora Facio. Pero bueno, cada quien tiene su perspectiva o tiene su observación con la gente. Lo que sí puede llegar mejor, como una cantidad del PSUV, y lo digo porque no tengo ningún compromiso, lo único que tengo es una amistad y la conozco de lo sencillo que es esta persona, María Elisa Chirinos. Pero bueno, serán ustedes los que tengan la oportunidad de elegir y que no le hagan tanta trampa, porque nunca, porque siempre, pues, le han hecho trampa a María Elisa Chirinos. Por ese lado. Por otro lado, lo que tiene que ver, lo que el que no va para el baile es el alcalde. Ahí están varios nombres, puestos ya en la palestra pública. De ahí nadie, dice Luis Sifontes. Se lo dije, yo lo dije a ustedes, la situación de este personaje, en este sentido, de unirse a una mala plaga, a un reflejo negativo que se estaba pasando, pero cuando no hacen caso, se creen que tienen agarrado el mundo en las manos, pues, significa, pues, que esto le lleva a eso, que solamente vas a cumplir cuatro años y buscarás qué hacer, vender papas, vender lo que tú quieras, o, si de repente tengas platica para aguantarte esta tragedia que viven los venezolanos. Por ese lado. En este sentido, Dios mío, en este sentido, uno tiene que estar presente en esta situación que estamos viviendo todos los días. Y pasando al plano de la oposición, pasando al plano de la oposición, pues, podemos decirles a ustedes que hay, en este momento, hay reuniones importantes y lo que hemos enterado, las reuniones, a ver qué se decide, qué se va a hacer. De verdad que es una complicación increíble la situación de la oposición, por también esa división que hay, que jugó el gobierno nacional a esa división también, a partir de, se acentuó a partir del 2019, cuando hubo aquella jugada de cambiar la directiva de la Asamblea Nacional. Y se han venido partiendo en dos toletes la oposición venezolana, mejor dicho, los partidos políticos, no la oposición venezolana. La oposición venezolana está muy fuerte, no quiere seguir viviendo de esta manera, no queremos seguir viviendo de esta manera, queremos renovación, queremos distanciarnos de esta situación de acoso, de agotamiento físico y mental del poder adquisitivo del venezolano, porque se está perdiendo. Y esto significa, pues, que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo fuertemente en este sentido. Se preparan en comentarios que escuchamos y que analizamos, pues, la parte, por lo que existe acción democrática, la no legal, la no legal, pues, va a poner una tarjeta distinta, también COPEI, Primero Justicia, según lo que se manejan para ir a elecciones. Bueno, las elecciones, ¿cómo estarán? Van a ir a estas elecciones con este Consejo Nacional Electoral. Hay garantías, hay posibilidades. Claro, cada quien de las organizaciones políticas busca su acomodo, pero no se han dado cuenta que están dejando de lado a la población venezolana. Y es la que decide definitivamente esta situación. Esto es tema que vamos a tratar el próximo lunes, y la próxima semana vamos a tratar, vamos a tener de invitados a gente como Ramiro, como María Elisa Chirinos, como Ramón Martínez, se lo vamos a tener la próxima semana en el programa para hablar un poquito acerca de todas estas cosas y que nos digan qué es lo que está pasando. Así que la semana que viene va a ser candela, ¿no? Candente en la posición, que ustedes también nos escuchen, nos vean, nos den un like, suscríbanse al canal y van a tener la información de primera mano. Hoy es viernes, programa número 80, y vamos a seguir hablando de muchas cosas interesantes que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país, y por supuesto, pero antes vamos a ir a identificar. Vamos a regresar con más para ustedes en el día de hoy en el programa de noticias, el noticiero de la gente. Para esos momentos difíciles en los que todo se complica, usted cuenta con una mano amiga. Les hablo de Serprefa Aragua, con más de 30 años al servicio de la familia, los 365 días del año, las 24 horas, porque su tranquilidad nos interesa. Serprefa Aragua, pioneros en previsión funeraria. Serprefa Aragua, siempre su mano amiga. Continuamos con el programa número 80 de noticias a través de la plataforma de YouTube. Ustedes lo que tienen que hacer allí es suscribirse. Si lo ven la eléctrica roja, se suscriben al canal. Y como les dice, si les gusta el programa, les dan un like. Este es un programa con esa ventanita importante que tiene que ver con el cariño y el amor y la capacidad de nosotros de comunicarnos, porque esta es una ventana con los videos, los mensajes que nos envían ustedes al 0424-894-8912. Para seguir tomando el tema y para que ustedes vean la discriminación que hay y que ya está al tanto la Organización Mundial de la Salud, la ONU, acerca de la situación. La discriminación para la vacuna en Venezuela. Y la vacuna están mandando a la gente que está inscrita y pidiendo el carnet de la patria que está inscrita en la patria para poder acceder. Esto ha traído, pues, un reclamo internacional a esta situación que se viene presentando. Y esto tiene que ver con la poca credibilidad que tiene este gobierno en este sentido. No puede ser. Un factor importante de salud en el mundo se ha comercializado políticamente para acceder a una vacuna. Jim Story, el ejemplador de Estados Unidos en Venezuela, pero no está aquí, está en Colombia, pues, habló porque Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo, pues, unas vacunas para Latinoamérica, para los países de bajos recursos, donde caímos los venezolanos. Y Maduro, pues, el presidente se molesta, pero no hay claridad en la entrega de esas vacunas, la comercialización, el bachaqueo de las vacunas en nuestro país. Lamentablemente, entramos en esa etapa, en esa etapa tan difícil. ¿No? Por cierto que hoy, en esta semana, la Asamblea Nacional comenzó a investigar al señor Rafael Ramírez, por más de saber el paradero de más de un millón, doscientos mil, no, mil doscientos millones de dólares, así es. En la Asamblea Nacional del 2015, se hizo ese trabajo. Bueno, eso lo contó también Maduro, y eso no estamos hablando, no estamos hablando de cosas distintas, y él, y él mismo lo dijo, pues, fue un error no permitir que se aclarara esta situación. Ahora dice que sí, que es un corrupto Rafael Ramírez. Sin embargo, Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, embajador de Venezuela en la ONU, ha dicho, pues, que eso es una retracción, una venganza política, porque es el que le toca ser candidato del PSUV a unas eventuales elecciones, y lo quieren tener marginados, según lo que habla el señor Rafael Ramírez, en este sentido. Otro tema que quería tocar en este momento es porque hoy es viernes y el domingo van al segundo, a la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Hay dos poros, la derecha y la izquierda es radical, la derecha no sé si es radical o no, pero lo que ha dicho el señor Pedro Castillos ha dado miedo a muchos venezolanos que están allí, lo digo por eso, de irse para Chile, de irse para Argentina, irse por otro lado, menos quedarse en Perú. Porque recuerden ustedes las palabras de este señor cuando ganó la primera elección, la primera vuelta, y que no ganó escapado, ojo, el 16% de los electores tampoco es que es seguro que gane. y que la Keiko también tiene un rabo de paja fuerte, ¿no?, en este sentido. La hija de Fujimori que hizo bastante daño, 10 años, tomó la dictadura, rompió el Congreso de la República de Perú, bueno, hizo desastre. Pero esto tiene que cortar y ya se va a acercar y veremos qué va a decidir los habitantes de Perú en este sentido. Veremos entonces el próximo domingo, ojalá con toda la trayectoria, o mejor dicho, de ella no, pero el papá, pues, de Keiko Fujimori a la situación de este señor Pedro Castillo. De ser maestro de un pueblito en las entrañas de Perú, ahora se convirtió en un candidato. Esos son los peligrosos. ¿Cómo lo pueden manejar el dinero, la ambición, ahora estoy en el poder, pila? Pero bueno, será Perú que decida eso. Nosotros vamos a continuar con el programa, recuerden, este es el programa número 80, el nombre de inversiones Genezarete. Por supuesto, con los mejores precios, biopago, pagomóvil, punto de 21, atención estupenda, calle principal de Los Cocos, ahí está, inversiones Genezarete. Vamos a ver por esta semana, pues sigue la situación, ayer volvieron a cerrar, teníamos este video, no pudimos en la semana sacarlo, porque no nos mandan nuestra gente y vamos a estar pendientes a ver cómo nos comunicamos con ellos y hacer un programa con ellos del grave problema que está pasando en Festum. Empresas mixtas, que es otro de las cosas que eran buenas empresas que producían, bueno, se acabó como las gaviotas, se acabó como todo lo que tocó el chavismo, el madurismo, la peste roja que diríamos nosotros. Vamos a ver lo que dicen los trabajadores de Festum, una situación, crisis que existe en ese sector. ¡Reclama su derecho! ¡Festum arrecho! ¡Reclama su derecho! Hermanos, muy buenos días pueblo venezolano, hoy 28 de mayo la clase trabajadora del Estado Sucre nos encontramos muy molestos por la desidia por la que estamos nosotros atravesando como trabajadores, como obreros ya no sabemos a quién confiar con este Estado, con este gobierno, con unas políticas erradas totalmente. Por eso es que nosotros queremos enviarle desde la planta Festum un mensaje contundente y queremos que este sea el único al presidente Nicolás Maduro para que tome de una vez por todas los correctivos que se deben tomar para que plantas como esta 100% productivas salgan adelante. Nuestro aparato productivo en Venezuela lo merece, lo necesita nuestro pueblo venezolano allá afuera, la clase trabajadora estamos cada día peor que nunca, en una situación que nunca hubiésemos soñado nosotros la clase trabajadora venezolana. Ahora somos el peor salario en el planeta lo tenemos ahora aquí en Venezuela. Los únicos que se sienten dignificados por el presidente Nicolás Maduro y sus políticas en este momento se llaman los empresarios privados. Es hora de que tomemos correctivos y desde el día lunes nosotros la clase trabajadora de Festum daremos el inicio a un paso gigantesco que estaremos dando ejemplos, seremos ejemplos para toda Venezuela. Trabajadores de Festum es a las 8 de la mañana el día lunes cuando nos encontraremos en la Plaza Miranda para hacer lo que tengamos que hacer para recuperar nuestros salarios que hemos venido perdiendo y estar en conjunto con los beneficios. Saludos a todos. Ahí está la situación y se sigue presentando el problema de Festum así que ¿cómo resolver este problema? Este problema es por falta de gerencia este problema es por engaño este problema es igual que el problema de Comanacoa la central azucarera en Comanacoa y le pagaron el 20% una zafra de más de 200 mil 200 mil toneladas o 600 mil dólares y lo que dieron fue el 20% caliente está la gente en Comanacoa ahora no encuentran cómo pagar una empresa relacionada con el gobierno regional otro de los negocios del gobierno nacional ¿qué les parece? ¿tendrá que pagar? bueno, sí tendrá que pagar y meterlo a la justicia tendrá que llegar a la justicia cuando esto cambie y cuando las instituciones comiencen a fortalecerse y se vuelva a una a un rescate de la institucionalidad en este país eso es tiene que ser así y así tendrá y así es que decirlo todos los días lo primero cambiar un gobierno cambiar un gobierno segundo que los que vengan tengan que tener respeto por la gente y que si no tienen respeto por la gente bueno que se vaya esto es un ejemplo claro de las cosas al igual que un eslogan de un candidato a la alcaldía por ahí vamos a vivir mejor si gana vamos a vivir mejor ¿qué elementos tienes tú para decir que vas a vivir mejor si gana la alcaldía si lo que se necesita es guáramos gerencia no lo tienes no lo tienen porque se acostumbraron a la dadiva se acostumbraron a un gobierno que lo que hizo fue centralizar todo para cortar las salas a las alcaldías a las gobernaciones y por ende a todos los venezolanos es un gobierno de socialismo que se ha planteado durante más de 20 años esas son las situaciones que estamos viendo y que indudablemente pues conllevan a que esto va a seguir así si no cambiamos empezamos a cambiar desde arriba con unas elecciones por supuesto hoy se presentaron abuelitos para tratar de hablar en Miraflores con la gente con las autoridades se están muriendo de hambre con 7 mil con 7 millones de bolívares y con 3 mil 160 bolívares de 3 millones 3 millones 160 mil bolívares de bono de guerra que hacen con eso vamos a ver lo que pasó y el maltrato que sufrieron estos abuelitos en Caracas en el día de hoy pronto pronto vamos a estar con la asociación de jubilados nuestro amigo Rafael Ortiz saludos para ti Rafael de esta manera y con equipos antimotines fue recibido un grupo de abuelos personas de la tercera edad en su mayoría con bastones que pretendían caminar hasta el palacio de Miraflores para exigirle al régimen el pago del bono de alimentación y medicinas señala que la crisis por la que está atravesando el país mantiene pasando hambre los adultos mayores no pudieron caminar se los impidió el fuerte despliegue de seguridad fueron tratados como delincuentes los corruptos andan libres a los ancianos nos detienen porque estamos pidiendo nuestros derechos estamos pidiendo poder comer medio comer y tomar medicamentos este gobierno se dice defensor de los más vulnerables es así no para nada al contrario nos castigan y nos arremeten como les da la gana para muestra un botón mire usted el pliegue de efectivos policiales que están allí algunos de ellos quienes dedicaron su vida a trabajar por Venezuela en la actualidad señalan estar viviendo como indigentes ¿cómo vive un adulto mayor hoy en estas condiciones en Venezuela? prácticamente casi en la indigencia en la indigencia me dicen porque no te alcanza o come lo que puedas o de repente lo que puedas comprar de medicina si la consigues es difícil si compramos medicina no comemos y si comemos no compramos medicina nunca pensé que esto se iba a convertir en otra Cuba y otra Cuba que no están porque en Cuba por ejemplo la delincuencia no está como está aquí la delincuencia en Cuba había hambre pero la delincuencia que se ve aquí no había allá el mayor respeto que le puedes hacer a un adulto mayor es que tenga que hacer cola desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no costré nada este otro abuelo cumplió sus 70 años en medio de esta protesta jamás imaginó pasar su vejez en medio de tan severa crisis recuerda como se vivía en el país eso es lo que está pasando en nuestro país definitivamente eso es lo que realmente nos incomoda lo que realmente nos tiene cada día uno tiene que seguir con fuerza y esta pequeña voz de este pequeño canal pero con mucha garra y con muchas cosas para lograr decírselo a la gente y que la gente tiene que sentir que esto no puede seguir vale no puede seguir como un gobierno se sigue manteniendo y no hay unas elecciones y hay gente que todavía se ampara en este sentido es un gobierno malo un gobierno que no tiene ningún corazón de decir caramba como es que están viviendo con menos de 3 dólares una persona como es eso un trabajador de la administración pública en general un sueldo mínimo miserable eso no tiene el corazón no tiene el corazón bueno este es el programa número 80 el próximo lunes hoy es viernes el próximo lunes vamos a tener invitado a ya nos prometió esa conversación nuestro amigo Ramiro Gómez será candidato querrá ser candidato o se va a quedar donde está en la empresa privada también vamos a tener la próxima semana María Lisa Chirinos vamos a tener al gobernador Ramón Martínez para ver cuándo viene si realmente es verdad los comentarios en las redes sociales que viene bueno eso lo vamos a descubrir de los propios protagonistas de los propios protagonistas nosotros vamos a seguir y quiero decirles esto porque una de las grandes versadas en la parte militar es Sebastián Navarraez vamos a ver lo que nos dice acerca de esta situación es una conversa que tiene Comitana y Serina lo vamos a repetir porque es preocupante es doloroso lo que está pasando con la fuerza armada con Venezuela en la entrega entregarle a la guerrilla de la FARC entregarle presuntamente territorio venezolano vamos a ver lo que dice ella ahora ¿qué más se negoció Sebastián en relación a territorio por ejemplo nos circunscribimos tan solo al estado apure cuando sabemos que las disidencias de la FARC están en muchos otros estados de Venezuela ¿cuánto más entregamos? esa es la gran pregunta sin duda que lo vamos a saber en los próximos meses quizás en los próximos días en la próxima semana lo vamos a saber porque va a haber un desplazamiento sin duda una especie de acomodo de este grupo irregular que ya por cierto tiene una parte importante del Zulia una parte pequeña del Táchira tiene una parte importante de Apure y del estado Amazonas entonces yo no sé y Daniela creo que aquí en este caso la FARC por primera vez va a declarar un estado independiente territorio independiente territorio liberado de la guerrilla y esto es una gran vergüenza y representa una traición no porque la guerrilla no pudiera avanzar sobre cualquier territorio es una traición porque recordemos que fueron los propios líderes de la revolución bolivariana quienes invitaron a la FARC a territorio venezolano les permitieron andar a sus anchas y les prohibieron a la fuerza de la guerra sustanciales ahí tenemos las consecuencias de ese discurso blandengue de ese discurso permisivo con una organización con la que jamás Venezuela debió haber hecho ningún tipo de acuerdo ni haber tenido ningún tipo de consideración me voy a quedar con esa parte de tu respuesta Sebastiana porque me parece absolutamente grave y creo que hay que ponerlo sobre la mesa el que la fa ahí está la situación y lo presenta ella Sebastiana Barraez que está metida y que está tiene muy buenas fuentes en el sector militar el desconforme la situación difícil que es lo que está pasando dentro de todo esto estallará en un momento se sentirán venezolanos la fuerza armada nacional bolivariana que realmente está detrás de todo esto presuntamente es a través de el dominio importante un paso importante para pasar la droga hasta que esto va pasando es que no pasa por aquí pasa por este estado ojo y va a Wiria y ahí comienza su y hacer la droga distribuir a distribuir a hacer la distribución por cualquier parte del mundo y esta situación ahí es importante según este reporte que vamos a ponerle para ustedes bajo el auspicio del régimen madurista la narcotalia ha podido instalar sus campamentos y generar rentas ilícitas provenientes entre otras fuentes del narcotráfico tiene campamentos ubicados en los estados de Zulia Táchira Guarico Cogedes Barinas Bolívar Amazonas y Apure este último estado es fundamentalmente estratégico por ubicación para la red de narcotráfico de la narcotalia la ruta de salida de la coca comienza en el departamento de Arauca la droga es sacada por vía fluvial a través del río Arauca pasando por Puerto Caracol y posteriormente por Puerto Colombia el transporte continúa hasta Puerto Infante y de ahí hacia la ciudad de El Orsa a través del río Orichula el flor hidrato de cocaína oscila entre 100 y 200 kilos por canoa siendo el principal punto de recepción el ato peñalero este ato pertenece al ciudadano venezolano Otilio Peñalosa Moreno quien es socio y testaferro de Diosdado Cabello sin comentario ustedes pueden hacer sus críticas en este sentido y es una información de NTN24 nosotros vamos a ir a identificar vamos a regresar en breve con más para ustedes en el día de hoy estamos de reflexión de análisis con ustedes pueden utilizar el chat y pueden utilizar todas las formas el whatsapp 0424 894 892 quiero agradecerles también esta semana concluimos la primera semana del programa del prime time de Hey Mickey a través de 99.1 de 10 de la mañana a 12 del día así que gracias a ustedes por ese apoyo incondicional que nos dieron durante la semana y el próximo lunes volveremos con ustedes además seguimos el domingo hasta el jueves tenemos el programa de cápsula de placer ya tiene va para dos años y medio así que regresamos con mucho más para ustedes en el programa número 80 de noticias el noticiero de la gente para esos momentos difíciles en los que todo se complica usted cuenta con una mano amiga les hablo de serprefa aragua con más de 30 años al servicio de la familia los 365 días del año las 24 horas porque su tranquilidad nos interesa serprefa aragua pioneros en previsión funeraria serprefa aragua siempre su mano amiga por favor de serprefa Gracias por ver el video. 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 Si cabe el término, ¿verdad? 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 Si queremos mejorar al país y queremos darle confianza a nuestros jóvenes para que regresen a Venezuela, deberían regresar a una Venezuela sin matraca, sin funcionarios corruptos. Y yo hago especial énfasis también en quienes están formando a los funcionarios que forman parte de los organismos policiales. ¿Qué tipo de funcionarios están formando? Eso no debería ser, si es así, si eso es cierto, no debería ser. No me consta que sea, pero es lo que uno escucha en la calle. En todo caso, lo que sí es una realidad a la vista de todos es la matraca. Y tengo casos cercanos, muy cercanos. Por eso hablo con propiedad. Así que yo quiero insistir en este llamado en que si aquí hay organismos policiales picados por la corrupción de esa forma, pues no son de confianza para la ciudadanía. Ahí están, no es la situación que planteamos. Un amigo mío le pasó ahí en Santa Fe. ¿Se acuerdan ustedes de ese video que les puse? Bueno, tan sencillo. Y él lo está hablando de esa situación. Bueno, accidentado el carro y empezaron a desarmarlo, a sacar el baúl y a hacer lo que le daba de gana para buscarle una platica. Le dijo que le iba a buscarle una plata. ¿Ve? Ahí está rebotado. Ahora, ¿dónde está la seriedad de los cuerpos policiales? De los comandantes del SODI, del CHAT-CHAT, de la red y de la PAN, TUM, en la articulación. Pura mentiras. Eso es pura mentira. Yo siempre les he dicho, tú no te puedes sentar con uno armado ahí a tratar cosas del pueblo de la gente. No puede ser. Eso ha sido, lamentablemente, el eslogan o la publicidad de estos más de 20 años de socialismo en este país. La corrupción. Bueno, ojalá que se puedan resolver los problemas, ojalá. Hay un tema también, ya en la parte final de este programa del día de hoy, no quería dejarlo porque, para los que se creen todavía es amante de este gobierno, y que ha habido y que se ha hecho viral, que recientemente, creo un mes, un mes y medio, dos meses, no sé, el presidente Nicolás Maduro cumplió años y le dieron una sorpresa. Ahí está este señor, Enrique, que se llama, no me acuerdo. Bueno, este se ha hecho millonario a costilla de los venezolanos. En apartamento en Miami, en Nueva York, estudio de grabación, Omar Enrique. Bueno, y se trajo la sorpresa porque al presidente le gusta, de repente el presidente de la República no sabe que le pagaron tanto, 60 mil dólares por cantarle en el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro. Ahora, vamos a recordar un poquito atrás, y después le colocamos que se ha ido viral, unos locutores en República Dominicana, pues le preguntaron de cuánto cobró y él lo dijo. Si es mentira o verdad, no sé, pero lo dijo uno de los protagonistas de la historia. Vamos a ver. Así comienza de esta manera, señor presidente, esta modesta serenata hecha homenaje para usted hoy día de su cumpleaños. ¡Calor! 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 Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. La entrevista que le hicieron a Bonicep, ahí estaba la situación, ¿no? 60 mil dólares por cantarle en la fotografía. Y Omar Enrique, bueno, le queda la parte ahí, no le imagino cuánto le quedó a Omar Enrique, no lo sabemos. Pero ese también hay que señalarlo y hay que buscarle que regrese el dinero que se ha llevado a costilla de este gobierno en Venezuela. Y a todo, justamente, de qué partido político sea y si es de oposición o no es de oposición. Aquí queremos adecentar, creer en una Venezuela distinta. Una Venezuela de progreso, de tranquilidad, de bienestar, y que la gente quiera echarle pichón y que regresen todos los hijos a nuestra patria también a colaborar. Ya para la parte final, pues, vamos a darles un chistecito. A mí me encantó lo que me mandaron. Ustedes pueden seguir mandando a través del 0424-894-8912. Vamos a ver el chistecito y lo veremos y lo compartimos con ustedes. Mira, mamá, te voy a presentar a Juan. Es el que me mandó el dinero allá de Colombia. ¿Dónde estás? ¡Uy, joder! ¡Ese, Juan! ¡No sea tanto! No, ay, ¿cómo se le ocurre? ¡Uy, no, Juan! ¡Usted es muy feo! ¡Hola, perdón! ¿De dónde salió? ¡Mamá, qué pena! ¡Uy, no, 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 pero soy muy feo! ¡Mamá, te está escuchando! ¡Mamí, qué me importa! ¡No, señor! ¿Cómo estás? ¡Mamá, por favor! ¡Tengo un poco de barriga! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué te está escuchando! ¡Hola, Pancho! ¡Ay, ay, ay! Bueno, espero que les haya gustado el chistecito del día de hoy, gracias por haber compartido con nosotros, recuerden darle a suscribirse en el canal y el próximo lunes nos vamos a ver otra vez aquí a las 8 de la noche por nuestra plataforma de YouTube de Noticias 24, nuestro teléfono 0424-894-8912 y nos escuchan en la mañana, a las 10 de la mañana desde el lunes en Hey Miki a través de 99.1, gracias, de verdad, pórtense bien y que tengan un feliz fin de semana, el próximo lunes tendremos de invitado a Ramiro Gómez, no se lo vayan a perder, también la semana que viene vamos a tener a María Elisa Chirinos y también a Ramón Martínez, así que pórtense bien y feliz fin de semana para todos. Inversiones, Genes Arendt, Urbanización Los Cocos, la del Tolvito Verde. Presentado, de Noticias, el noticiero del evento, con Miki Los Ángeles.